Se está trabajando de manera coordinada con los estados, con las autoridades locales, hay cooperación estrecha, como debe de ser. También es importante que mantengamos la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio. La apuesta es a la responsabilidad de nuestro pueblo. Y ha quedado de manifiesto que la gente, que el pueblo de México es un pueblo mayor de edad, es un pueblo responsable, muy consciente y participativo. Estamos en un momento estelar de la democracia en México. Por eso no vamos en esta etapa a variar, es decir, no van a aplicarse medidas coercitivas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Este plan es de aplicación voluntaria. Primero, confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades, la libertad para todo, en lo más amplio posible. Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación. Por eso es muy importante que se sepa que el plan, aunque ha sido consensado en lo general, también admite la discrepancia, el derecho a disentir. Vamos a estar informando constantemente, decía yo, hasta que todos sepamos de qué se trata, porque así en una primera exposición no es fácil de internalizar lo que significa este plan. no nos va a llevar algún tiempo, pero ya iniciamos esta etapa, ya está la luz que indica que vamos a salir del túnel en que estuvimos y todavía nos encontramos. Ya hay la esperanza de que vamos a caminar hacia adelante y la esperanza es una fuerza muy poderosa. vamos a seguir informando, yo les propongo a ustedes y también a quienes nos están escuchando, nos están viendo, de que el día de hoy, por esta ocasión, no tengamos la sesión de preguntas y respuestas, porque hoy le he pedido a Jesús Ramírez que se retransmita esta conferencia, que se pueda volver a divulgar esta exposición en el transcurso del día, que se le pida inclusive, porque siempre nos han ayudado a medios de información tanto convencionales como en redes sociales, que nos ayuden a difundir este plan o la introducción de este plan hacia la nueva normalidad, que hoy se esté repitiendo para que se tengan los elementos generales y dejar al doctor Hugo López-Gatell, de 7 a 8, que ya vaya especificando y aclarando, porque hay muchas cosas que tienen que irse dilucidando poco a poco, aclarando poco a poco, para tener el conocimiento general. Agradecerles mucho por estar aquí, agradecer a los que participaron en la elaboración de este plan, integrantes del gabinete, del gobierno federal, y de manera muy especial, nuestro agradecimiento a los gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días y nos vamos a seguir encontrando. Gracias.